Muy buenas tardes, es así. Tenemos la información de que dos menores de edad han logrado escapar. Hace instantes nada más salieron por el portón principal. Esa es la información que estamos manejando. Este lugar es el centro educativo de Pedro Juan Caballero para menores infractores. De este sitio acaban de escapar dos menores de edad. La policía ya tiene la ubicación, al menos de uno de ellos. Estaría en una plaza situada en las cercanías de este centro educativo para menores infractores a unos metros nada más. Calculamos que es muy cerca porque los mismos agentes que estaban aquí en este sitio recolectando datos sobre la fuga se fueron a buscar a estos jóvenes. Por lo menos la ubicación de uno le pasaron según la información que estamos recibiendo. Vamos a ver si en el transcurso de los minutos se da con el paradero de uno de ellos. Son dos menores de edad, repito, se han escapado aprovechando que caía una lluvia torrencial aquí en la capital de la Mambaí, compañeros. Sí, ese es un punto muy importante que está mencionando Gilberto porque dijiste salió por el portón principal. Es decir, no cuenta con guardia o es de alguna forma por ser un centro educativo, es otro tipo de guardia. Si bien es cierto, no tienen la seguridad que generalmente suele tener una cárcel de mayores, por ejemplo. Pero no obstante, el predio es cerrado, difícilmente uno puede escapar por el portón. En este caso no sabemos en qué circunstancias se produjo esa fuga, pero el director del recinto por lo menos acaba de llegar. Nos decía que recién se está enterando de lo ocurrido y nos prometió que al menos una vez enterado de lo que ocurrió va a brindar más datos respecto de esta situación que se da nuevamente aquí en Pedro Juan Caballero. Un detalle, la cárcel de Pedro Juan está situada a escasos metros de este centro educativo para menores e infractores. Eso precisamente te lleva a preguntar Gilberto, vos estás ahora mismo en el frente por lo que veo del centro educativo. ¿Sería la misma vereda por donde ocurrió el escape, donde se detectó el túnel en la cárcel de mayores? Así mismo. La misma vereda es sobre la calle Naciones Unidas, que pasa al costado mismo de la cárcel de Pedro Juan, pero en este caso es la parte de enfrente del correccional de menores. Iván. Sí, sí. Todavía no, entonces no tenemos algunos datos de quiénes son, por qué estaban presos todavía. Todavía. Resulta que se trata también de menores y no nos quieren facilitar al menos las iniciales, pero obviamente estamos a la pesca de cualquier información y repito, ya la policía maneja la ubicación de al menos uno de los fugados, porque son dos los que han logrado escapar, Iván. Gilberto, tampoco se, o no están informando de sobre qué tipo o por qué tipo de delitos ellos estarían recluidos en ese lugar. Hasta el momento no facilitaron ninguna información. Rápidamente al salir los agentes, nosotros les consultamos qué fue lo que pasó y nos brindó esos escuetos informes respecto de lo ocurrido y ya nos informaron también que ya tendrían la ubicación de al menos uno de ellos y que estaría, no muy lejos del correccional, estaría en una plaza, según la información que recibieron. Bueno, es algo llamativo el hecho de que se vaya a quedar en una plaza, teniendo en cuenta que en ese momento al menos seguía cayendo una torrencial lluvia aquí en Pedro Juan Caballero. Gilberto Ruiz Díaz, vamos a estar ampliando la información más adelante. Muchas gracias. Gracias.